Día del Trabajo, gloria del pueblo trabajador. No hubo desfile, no hubo nada. Se cumplieron las palabras del encapuchado cuando aquel día dijo se te acabaron las marchas del pueblo combatiente. Gracias por conectarse, los que se van a conectar. Hola, pinareño ausente, gracias por estar ahí usted. Permítame un momento. Gracias por estar ahí. Gracias a los que se van conectando. Quería mostrarles a todos ustedes mi última creación. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Me dicen si se ve, lo ven ahí o no. Pueden ver ahí, el cuadro no lo pueden ver. Me hacen saber, por favor, si lo pueden ver. ¿Lo ven? Y es la primera vez en la vida que pinto, nunca he pintado nada. ¿Están viéndolo? ¿Lo ven? Primera vez en mi vida que pinto, yo nunca he pintado nada. Jamás de los amas he pintado nada en la vida. ¿Lo ven? Ahí lo tengo. Nunca en mi vida había cogido un pote de spray ni un pincel para pintar. Y ahí voy, miren. Y le tengo la sorpresa del mundo. Déjame coger esto para acá. Cogerme un pote. Nunca en mi vida he pintado absolutamente nada. Miren esto que hice. Miren esto. ¿Lo ven ahí bien? Miren esto. ¿Ven esto? ¿Lo ven o no lo ven? Primera vez en la vida que pinto, nunca he pintado absolutamente nada. ¿Lo ven o no? Nunca en mi vida he cogido un pincel para pintar nada en este mundo. ¿Cómo les parece? Y era muy malo en la escuela pintando. Nunca hice ni un muñequito bonito en la escuela. Jamás en la escuela hice un muñequito bonito. Era muy malo en la escuela. Lo que hacían eran yoyito y garabato. Yoyito y garabato era lo que hacían en la escuela yo cuando era muchacho. Miren. Miren. Este otro lo pinté hoy. Nunca en mi vida he pintado nada. Primera vez que pinto algo. Miren este otro. Jamás de los jamás se había cogido un pincel en la mano. Sufran superclaria. Para que ustedes vean que cuando Dios llama a un hombre lo capacita. Miren esto. Me voy. Ya. Terminé. Voy a exhibir la pintura. Deja ponerlas ahí. Mijimas sujetas. Deja sentarme de nuevo. Aquí estoy. No. Esto no está mejor. No. Es que son estilos distintos. Esta es mi obra de arte. Esto es lo más grandioso que yo he pintado en mi vida. Porque es mi primer cuadro. Me vas a subir hoy. ¿Quién está ahí jodiendo ya? ¿Quién llegó para joder? Sisto por tarde. Buenas noches. Estás acabando. Muy linda. Sí. Después van a ver. Ya Orlandito la subió. Después la van a ver por allá. Fulanito de tarde. Le decía que yo lo vi por Orlandito Rajadel. Su cultura general, maestro. Muy hermoso. Angélica en la vida había cogido un pincel para pintar. Yo nunca en la vida he pintado nada. Era muy malo escribir pintando en la escuela. Lo que hacían eran Garamato y yo. Pero yo me pongo y me tiro de rodilla y le digo, señor, ayúdame a pintar. Te compro toda esa pintura, maestro. Negativo, Chile. No se venden. Chile, yo voy a pintar de 30 a 50 cuadros. Los voy a meter en el marbete, en el cuadro. Y los voy a embalijar. Se los voy a dejar como herencia a mis hijos. Un día, tenga 20 o 30 años, le dicen, mira, aquí está la obra. Lo único que pintó el encapuchado en la vida. Y como había un solo encapuchado, pues van a valer muchos reales. ¿Por qué? Porque el único encapuchado pintor que había era yo. Y la obra no va a valer porque está buena. Es que no, el mundo no va a dar otro encapuchado. ¿Me entiendes? Milta Peñalber, pues pinta bien. Milta, en la vida he pintado nada. Nunca en la vida he pintado nada. Nunca he visto un pintor, excepto el amigo mío, que lo veía pintar cuando muchacho. Alex, cuando Dios llama a capacita. Y el poema que hice, el poema que hice, el de ayer. Es que no veo casi bien. Tengo que traer una linterna porque las gafas no me dejan ver. Yuli no transmitió. Yo entré a las 9, a las 9 y media, a las 10. Yuli no transmitió. Yo no vi la transmisión de Yuli por ningún lado. Yo no vi la transmisión de Yuli. Esos cuadros los he hecho en pedazos de playbook. Yo soy el number two. Esos talentos salen del alma del espíritu. Ahí, Orlandito publicó los cuadros. Juan Peñalber, Catucha va bien pintando. Pero yo no los pinto para nadie. Yo se los enseño a ustedes porque son mi público. Yo los quiero, los tengo aprecio. Pero yo los hago para mí. Moisés Miranda. Maestro, buenas noches. ¿Qué le ha motivado a hacer esa pintura? Bueno, este lo hice. Moisés. Este lo hice porque yo tenía un fondo rojo. Porque lo quería como fondo del estudio mío de transmisiones. Dado que transmitía debajo del hagué y en el patio. Y los mosquitos me estaban dando una zanza a la perra. Entonces vine para la casa. Para un cuartico que yo tengo contigo. Donde yo transmitía cerca del bañito que tiene la cortina. Y saqué todos los chelis y los puse más para allá. Entonces, cogí un playbook y lo puse en la pared. Pero era rojo. Entonces, el fondo hacía contraste con la luz y se veía muy oscuro. Entonces, decidí pintar esto y me salió esta obra de arte. Que yo quisiera tener la posibilidad de filmarlo bien para hacerlo. Pero yo no sé andar con el stringar y rajadel ocupado con la canción. No ha tenido tiempo de enseñarme bien. Y entonces dije, bueno, me levanté esta mañana y fui a trabajar. Y dije, voy a pintar a Triglótida. Como hice el poema Triglótida ayer. Que no lo pude decir bien porque no veía por la luz. Que aunque trae una linterna, ponía una luz bajita. Entonces, decidí pintar Triglótida. Que fue aquel que te enseñé. Y luego me quedaba un pedazo de playbook. Dije, déjame empezar a pintar algo. Y quería pintar un oso abstracto. Pero no me salía el dicho oso oso. Y entonces cogí y le metí el rolo abajo rojo completo. Y empecé a hacer trazos. Y en uno de esos trazos me salió un pez. Y entonces dije, bueno, déjame pintarle un ojito al pez. Y le hice un ojito. Entonces empecé a buscar la luz. Lo pinté negro. Después fui más gris. Más blanco. Me fui amarillo. Amarillo, 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 amarillo. Y me perdí entre el blanco y el verde claro. Y volví a subir los colores. Hasta el negro. Hasta el verde oscuro y hasta el rojo. Para atrás. Porque la luz aumenta. Como los prismas, tú sabes. Tú los mueves más o menos. Eso lo sé. Es una técnica. Entonces dije, bueno, déjame ver qué hago. Entonces cogí un pedacito de botella de chiles alapeño. Y lo puse en el medio para que me proyectara la sombra. Para ver dónde me daba la sombra. Y cuando me dio la sombra, cogí un pincel y tracé la silueta de la sombra y lo rebajé. De oscuro para gris. Y de gris para un poco más carmelita claro. Lo fui alando, alando y alando. Y me dio la sombra. Entonces dije, déjame hacerle una frente. Le hice la frente negra. Le puse un rayo para... Un rayo amarillo para clavar la frente. Y lo fui llevando de amarillo a verde claro. De verde claro azul. De azul lo volví a llevar amarillo oscuro. Y de ahí a negro. Para la tonalidad. Después le hice el trazo de la nariz. Dije, bueno, ahora me falta otro ojo. Le puse otro ojo. Le hice un ojo redondo. Entonces cogí un pincel con pintura roja. Y empecé a darle un remate. Como si fuera espátula abajo. Ta, 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 y ya. Y terminé el cojo. ¿Qué me motivó? Nada. Me motivó aprovechar las horas de la tarde. Más nada que eso. Las clarias no saben nada. Esa gente no sabe nada. Son unos envidiosos. Yo soy un creador. Soy un pintor extraordinario. Soy un poeta extraordinario. Soy un comunicador extraordinario. Soy un patriota extraordinario. Soy un esposo extraordinario. Los comunistas son unos desgraciados. Porque Dios capacita a los hombres que lo aman. Esa gente no sirve para nada. Dijeron una mentira. Que el primero de mayo. Iba a estar todo el país lleno de nubes y lluvia. Y ha hecho un sol hoy. Que podías asar un huevo en la calle. Mentirosos que son. Que ya no tienen pueblo. Ya se les acabó todo. Se les acabó todo. Aquí tengo el poema. El que hice ayer. Que lo arreglé hoy. Son unos envidiosos. Los comunistas no creen en nada. Hoy no habrá directa ni indirecta. Estoy cansado de tomar café. No habrá directa, creo. Ni café con leña. Si bebo alguna cosa será un té. Me vuelco a la pintura. Al trazo abstracto. Al arte denigrado. Al arte que no es arte. La luz que no es de vela ni candina. Qué cara está la renta en Jallalía. Y allí ya nadie puede vivir. Lo veo muy bien. Lo hice. La poesía blanca. Qué cara está la renta en Jallalía. Allí nadie. Allí ya nadie puede vivir. Más o menos así. Porque me han dicho la gente. Que la renta está muy cara en Jallalía. Y lo hice así. Porque la poesía blanca es así. La poesía blanca. Te permite empezar con rimas. Asonante, consonante. Irte al diálogo de la poesía. Irte a la narrativa de la poesía. O salir del tema de la poesía. Romper la regla de la sinalefa. De la rima asonante y consonante. ¿Por qué? Porque la poesía blanca te permite eso. Es un poema escrito en el estilo de la poesía blanca. Yo verdaderamente soy especialista en literatura. Porque es lo que más he hecho en la vida. Entienden. Capucha. Tu pintura se parece a una galaxia. Esto se llama. Esta pintura. Esto es un mural. Esto se llama. Influencer y ocaso. Influencer y ocaso. Qué bola, capucha. Pido de favor. ¿Qué debe hacer un pueblo durante una guerra civil? No. El pueblo durante una guerra civil no debe hacer nada. Quedarse en la casa porque lo van a matar. ¿Qué va a hacer un pueblo en una guerra civil? Quedarse en la casa de la gente porque los van a matar. ¿Tiene arma el pueblo para defenderse? Este cuadro. Esto es una belleza. Ustedes no ven lo bello que se ve. La transmisión con esto. Esto es una belleza. Esto es una obra de arte. Esto vale en un futuro una plata. Una plata. Los comunistas no saben nada de eso. No saben absolutamente nada. Nada de nada de nada. Ah, están sufriendo por la capucha otra vez. Yo no me voy a quitar ninguna capucha, caballero. Pero están locos. Tú no ves que la incógnita, el interés, la pasión, lo que suscita. La intriga es la capucha porque nadie sabe quién está detrás de la capucha. La capucha es poeta, es escritor, es orador, es comunicador, tiene su propio negocio, no vive de la red. Y ahora el capucha es pintor, el capucha es pintor, entonces ellos están diciendo bueno y ese genio quién será, porque el tipo es un genio, porque un hombre que pinta, oye, esto es una belleza. Ustedes vieron como yo atrapé, y les confieso, en la vida había cogido yo una carayola para pintar nada. Ustedes vieron qué lindo me quedó esta galaxia. Estoy escapado. Estoy escapado. Que Dios me perdone, pero es la verdad. Mañana les voy a filmar un video de los cuadros y se los voy a mandar a la directa de Tercoror Román. Lo he escapado. Entonces, quieren saber, porque todos los días la capucha asombra. Ahora la capucha es pintor. Nadie sabía que el capucha era pintor, pero ahora el capucha es pintor. ¿Quién será ese genio? ¿Quién es ese talento? No, y esos que no han oído mi obra, si ellos leyeran de mis manos deformes, o la tierra que necesita un hombre, o el pequeño Cristo de la cruz de arena, o la ternera marinera, o cuando el tren pite otra vez, si ellos pudieran leer esos cuentos, esos cuentos que yo tengo y esas obras de teatro, se vuelven locos. Se vuelven locos, son más de 32 obras entre novelas, ensayos, cuentos, pues las poesías son apagas. Imagínate, imagina, que yo no les he dicho ni la mitad de mis poemas. Deja a ver cuando estén bastante gente conectada, para decirle un poema que escribí hace muchos años, que se llama El Cardo, que es uno de mis mejores poemas, aparte del tren y otras cosas más. Hola, profe, el águila, tú eres como Valladares. Exacto, yo soy como Valladares, pero mira la obra mía aquí. Oíste, fulanito, envidioso. Fulanito, mira, aquí está mi obra, mira, fulanito, mira, mira, fulanito. Mira, fulanito. Mira, fulanito. Aquí está la obra del Capucha, mira, la de Valladares, no, la mía, mira. ¿La ves aquí, Pipo? ¿La ves? Y mira, fíjate si es una obra sencilla, que está hecha en un pedazo de playbook, que recogí en la calle, mira, está viendo los tacos todavía. En un pedazo de playbook que recogí en la calle. No seas envidioso, compadre. Aprende, acepta que las demás personas también son talentosas. Acepta lo, amor mío. Para que puedas tener el orgasmo revolucionario a detalle. Tienes que aceptarlo, mi hijo. Tienes que aceptar que Dios capacita a los hombres del bien. Mira, mira esta belleza, mira, mira para acá. A ver, mira. ¿Estás viendo? Mira esto. Mira esto. ¿Lo estás viendo, mi amor? ¿Viste qué belleza? Los comunistas no producen nada. Los comunistas lo único que saben es aguantar tarro, quitarte lo tuyo, arruinarte la vida, matarte los sueños, estarte 30 años y matarte de hambre. Eso es lo que saben los comunistas. Saludos, maestro. Usted es un monstruo. Yo soy un caballo, mi velito. Yo soy un caballo. Yo soy un caballo. Es del renacimiento, vuestra obra. Yo no sé, Camus y Pototo, ni qué cosa es. Yo no sé nada de eso. Yo he cogido pinceles y empecé a pintar ahí sin nunca haber hecho nada. Con spray, ra, 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 ra. Nada. Yo nunca en la vida he cogido una crayola en la mano para pintar nada. Soy muy malo pintando. Nunca en la vida he dibujado nada. Soy malísimo. Yo lo que hago son yo-yo. Medi sonido. Te estoy velando. Te estoy midiéndole para ropa. Es pintura abstracta. Claro que sí. Es que los comunistas no saben pintar nada. Mira esta obra. Qué clase de belleza de obra. Mira. Esa me la comí con Papa y Montecristo. La gente de Uruguay. Fumiga, maestro. Arrasa con los comunistas. Los comunistas no saben nada. La capucha sí está capaz. La capucha sí. La capucha. Nadie sabe quién es la capucha. Mira. La capucha arrancó con un discurso que hizo temblar el mundo. Aquel primer discurso mío. Hasta Diacanera habló ese discurso. Dijo. Es verdad que tenemos dificultades. Dijo. Aunque muchos por ahí hayan dicho. Que hay incertidumbre y desilusión. Eso lo sacó de mi discurso. Que fue improvisado. Porque yo no leo nada. Mira todo. Yo estoy aquí. Yo no tengo teleprompter. Lo mío está en el coche. El capucha es tremendo comunicador. Tremendo historiador. Trabaja y se gana sus reales. No vive de la red. Y encima de eso. Ahora el capucha es pintor. Poeta. Escritor. ¿Quién será la capucha? ¿Qué clase intriga? Hasta la serie que voló a pensar. Se mudó ayer para aquí. Seguramente hizo hoy una directa mía. Diciendo horrores de mí. Y eso que no les he dicho. El Cardo. Uno de mis mejores poemas. Ahorita se los voy a decir. Y tapicero. Y tapicero. Y soldador. Y plomero. Y electricista. Y mecánico. Imagínate que mis camiones de Chile. Yo los cojo fundidos. Le arranco medio blu. Lo encamizo. Le ajusto. Le rectifico el cingueñal. Le pongo los metales yo mismo. Lo llevo al torno. Lo rectifico. Lo encamizo. Le meto los pistones. Lo calibro yo mismo. Le hago la junta. Los convierto. De inyectores a carburador. Le meto un Intel. Un intermedio. Le pongo una transmisión mecánica. Para una electrónica. Y viceversa. La capucha está capaz. La capucha está capaz. El maestro es un genio. Oscarito te quiero mucho. Cuídate. No aprietes capucha. Ya llegó la lisa. Pobre de la lisa. Te lo voy a aceptar. Porque me has dado de vez en cuando unos pesitos. Te las voy a perdonar. El que paga en este mundo manda. Y tú has dado algunos superchats. Entonces te voy a dejar pasar eso. Libertad. Capucha. En usted hay una mezcla perfecta. De toda libertad y cubanía. Y no es eso. A mí la gente me quiere mucho. O la gente sabe que soy un hombre muy humilde. Muy sencillo. Muy inovil. Cualquier otra persona los hubiera votado a todas ellas. A todos esos comunistas. Y yo los tolero. Porque como yo estoy vacunado contra el comunismo. Y contra la envidia. Y contra el odio. Y contra la pobreza. Y contra la miseria. Entonces a mí. Yo sí lo vi desde el primero. Ale viene conmigo desde el primer día. Ale y varios más. Angélica creo que también. Rosanita. ¿Dónde estará Rosana Oropesa? Que se perdió. Se puso brava. Porque yo le dije que me iba a alinear. Con Milanei. A ella no le gusta Milanei. Yo no sé por qué. Se perdió para siempre. Giovanni de Varona. Te quiero. Cuídate. El Chili. José Acevedo. Yo también sí. Acevedo yo sé. Sí, sí. Casi todo el mundo ahí. Es que se da a querer el capucho. Ale es el capucho number two. Verás. Ale se nombró. Ale quieres que te envíe una mascarita. Ale. Ale quieres una máscara. La voy a mandar a pedir a Alto Cororo. Para mandártela. Después escríbeme la dirección. Para mandarte una máscara como esta. ¿Qué pasó con el primero de mayo? Que no tienen gente. Nadie iba a ir. Porque el problema es que ellos acaban de hacer una elección. Y aunque en Cuba no hay un Consejo Electoral Nacional independiente. sino amarrado a la tiranía. Cuando ellos fueron a las urnas. Cuando ellos fueron a las urnas. Y vieron la tenencia que hubo. La boleta anulada. Y la boleta en blanco. Se dieron cuenta que ya no tienen gente. Entonces no pueden hacer un primero de mayo. Porque es lo único que les falta. Para que allá el mundo vea. Que el comunismo llegó a su fin. El comunismo llegó a su fin. El comunismo llegó a su fin. El día de la revuelta del 11 de julio. Ahí la sociedad cubana. La juventud. Porque les voy a decir algo que ustedes no saben de eso. El relevo de una sociedad. La continuidad de un proceso. El éxito. De un pensamiento político y filosófico. No depende de los viejos. Los viejos están al borde del retiro. O del cementerio ya. Raúl Castro no puede. Garantizar la existencia de la revolución. Tiene que ser gente como Elian González. ¿Y cuántos Elian González hay? ¿Dónde está la cantera de un sistema sociopolítico? No es en el gobierno. Está en el pueblo que es la cantera. De donde sale la clase dirigente. La clase empresarial. La clase intelectual. La clase política. Y la clase trabajadora. Del pueblo salen los militares. Para proteger y defender la sociedad y el gobierno. Y la juventud cubana. Que era el relevo generacional. Se les terminó. Cuatro comunistas en la FEU. En la PEN. Tirándose una foto para recibir. Un carnet del partido de la juventud. Son cuatro palos. Y cuatro palos no hacen nada. El comunismo en Cuba se terminó. Está condenado a muerte. No hay con qué darle continuidad. Para que le den continuidad. Tiene que haber hombres. Y ya no hay hombres. No hay hombres que trabajen. No hay hombres que sueñen. No hay hombres que se ilusionen. Y no hay hombres que continúen pasándose la antorcha del sistema social. Eso se terminó. Está en mi primer discurso cuando aparecí. Muerte generacional. Se terminó. Se acabó. El 11 de julio la juventud cubana. Salió y le dio la apuñalada de muerte. Ya se está desangrando y desangrando y desangrando. Y cada día es peor y peor y peor. Ya perdieron. El elemento básico y fundamental de una sociedad. Que es la confianza. Ya la gente no confía en ellos. Cuando se rompe la magia de la confianza. Se rompe el encanto idílico. Se terminó. Se acabó. Por eso no hubo primero de mayo. Porque no tienen gente. No hay gente. Entonces empezaron 15 días antes. A esconder el combustible. Para justificar. Que no tendrían primero de mayo. Luego. Se les ocurrió la idea. De hacerlo en los municipios. Pero. A última hora. Dijeron que las condiciones climatológicas. No les permitían. Mentira. La gente no iba a ir. Se acabó. Se quedaron sin gente. Se terminó. Que el sistema desaparezca. Es cuestión de tiempo ya. Que el exilio se organizara. Si se les diera un apretoncito. Y un empujoncito. Terminaron. Cuando Trump llegue al poder. Ellos no podrán sobrevivir. A la retroacción. De las sanciones. Que Trump les impondrá. Y esta vez lo hará como a fuerza. Porque ese blanco viene. Acomplejado por la trampa que le hicieron. En el 2020. Cuando robaron las elecciones. Ya no hay posibilidad ninguna. Más temprano. Más tarde. El sistema se acabará. Yo pronostiqué. Yo pronostiqué. Que para el 2024. Había una hambrula terrible. Los cuatro campesinos. Que tenían real en Cuba. Se fueron con el éxodo. Ahora todo. Ya no hay quien siembre la tierra. Ahora sí están jodidos. El único que puede ir a Cuba. Y salvar el comunismo. Soy yo. La capucha. La única persona. Que puede salvar el comunismo. En Cuba. Soy yo. Porque yo sí sé cómo salvarlo. Yo sí sé cómo tumbar el comunismo. Si el exilio me hace caso. Lo tumbamos. Pero yo sé cómo salvar el comunismo también. Porque yo sé cómo disfrazar la tiranía. Para que se queden en el poder eternamente. Y le den a la gente. Esa libertad y esa vida. Que nunca le han dado. Aún con el sistema comunista. Yo sí sé cómo. Pero no se lo voy a decir. Porque yo a mi enemigo no le doy. El arma para que me mate a mí. G-Max. Apareció el Tocororo Mambí. Tocororo Mambí. Viste los cuadros. Tocororo Mambí. Hace falta que encargues una máscara como esta. Tocororo Mambí. Para regalársela a Alex. Alex que viene con nosotros. Desde el día que yo empecé. Mi amigo Alex que tanto quiero. Encárgame una mascarita de esta. Y tíramela a mi cuenta. Que yo te la voy a pagar. Para hacérsela a llevar a Alex. Que después Alex escriba su dirección ahí. Para mandarse. El comunismo se puede salvar todavía. Pero hay que empezar. Una cierta. Cantidad de reformas. Para primero paliar el hambre. Para que la gente. No es que gane confianza. Para que la gente. Vea. Que tienen. Una opción social. Porque el problema. Es que el pueblo de Cuba. Ha perdido la ilusión. Porque no tiene opciones. El pueblo cubano. Necesita recuperar. La opción social. De quedarse en su país. Con respeto. Con libertad. Con dignidad. Y que sus sueños. Se le hagan realidad. El pueblo de Cuba. Necesita. Tener una nueva oportunidad. De opción social. Y este régimen. Con esa. Posición política. Que ha llevado. Y ha mantenido hasta ahora. Ya no tiene nada que ofrecerle. Al pueblo de Cuba. Por eso. El desencanto. Por eso. La desilusión. Por eso. La deserción. Y el abandono masivo. La desilusión. Que yo creo en el comunismo. No. Yo no creo en el comunismo. Si yo creyera en el comunismo. Estuviera en el gobierno de Cuba. No. Yo lo que digo. Es que yo sé cómo salvarlo. Y también sé cómo se tumba. Porque lo primero que hace falta. Para salvar el comunismo. Es la voluntad política. De la clase dirigente comunista. Y lo primero que hace falta. Para tumbar el comunismo. Es voluntad política. En el exilio. Ese es el factor determinante. La voluntad política. De aquella orilla. Y de la otra orilla. El comunismo se puede salvar. Si ellos. Tienen voluntad política. De hacer concesiones. Cambio. Y ceder. Parte del pastel. Ahí se salva. Y el exilio pasa igual. Si el exilio tiene voluntad política. Y se ceden los intereses personales. Por los intereses colectivos. Tumbamos el comunismo también. El factor determinante aquí. No es la política. No es la ideología. Es el hombre. El hombre es el factor determinante. Para mover y salvar cualquier cosa en este mundo. Pembroke Pine. Yo sé Pembroke Pine. Claro que sí. Es Ale. Yo te la voy a regalar. No te preocupes por eso. Tranquilo. Se pueden salvar. Y se pueden tumbar. Se pueden salvar. Ellos tuvieron mil opciones de salvarte. Ellos pudieron. Tomar una forma de gobierno parlamentaria. Como las monarquías de Europa. Y dejar el partido comunista. Como fuerza, rector y guía. Y pudieron nombrar. Dos partidos políticos de izquierda. Que compitieran por el poder. Y que gobernaran la república. Y ellos se quedaran allá. Como una monarquía. Que nadie podía tocar. Pudieron consignarlo. Por un derecho constitucional. Y la constitución. El pueblo la habría. El pueblo la habría. Aceptado. Firmado. Y hubiesen tenido amparo jurídico. Y ahí se hubiesen quedado eternamente. Pero no. Le dieron tanto palo al pueblo. Y se abusaron tanto del pueblo. Tanto fue el cántaro. Del pueblo cubano. La fuente. Del abuso. Y el atropello comunista. Que se quebró en el camino. Y dice la Biblia. Los torcidos. Esto no se puede enderezar. Y el jarrón. El jarrón que se quiebra. En mil pedazos. El barro que se quiebra. No se puede componer. Mario Jiménez. Yo pensaba que usted era más inteligente. Vas a perder seguidores. Incluyéndome a mí. No. Primero que todo. Quisiera que te pasara la vida entera conmigo aquí. No me gustan los manipuladores. A mí no me gustan los manipuladores. Las personas manipuladoras son falsas. Usted está manipulando lo que yo acabo de decir. Si usted quiere irse. Puede arrancar e irse. Que no le vamos a echar menos. ¿Sabe por qué? Personas deshonestas y manipuladoras. No queremos aquí. Ahí está Ale. Que me conoce desde que yo salí aquí. Ale nunca se va a ir. Porque Ale sí sabe lo que yo digo. Ahí está Montecristo. Él no se va a ir nunca. Ahí están todos los fieles patriotas. Que saben entender lo que yo estoy diciendo. Así que no intentes confundir. Porque yo ni soy comunista. Ni estoy diciendo que quiero que se salve el comunismo. Yo estoy diciendo que yo sé cómo se puede salvar. Que quede claro. Lo más falso que hay en este mundo es la manipulación. No seas manipulador. De lo contrario te puedes ir ahora mismo. Que no te vamos a echar menos. Porque a la gente falsa. No se les echa menos. Quisiéramos que te quedaras toda la vida aquí. Pero con falsedad. Con doble intención. Con querer distorsionar. Lo que yo digo no. Porque esa es la obra del enemigo. Exacto Raúl. Raúl si está claro. Yo estoy diciendo cómo se puede salvar. No he dicho en ningún momento que quiero que el comunismo se salve. Ahí está Mayra Furey. Una mujer decente que viene con nosotros desde que empezamos. Ella sabe muy bien entender mis palabras. Yo no estoy defendiendo el comunismo. Estoy diciendo que si hubiesen hecho eso se habrían salvado. Chilly te quiero. gracias por ese apreso Oscarito, las puertas están abiertas que se quiera ir, que se vaya que agarre la guardarraya, que aquí no venga ya está bueno ya muchas gracias a la gente por ese super chat que mostrando los cuadros lo vi a todos los del super chat muchas gracias, ahorita lo voy a ver ese power claro que sí, porque la gente que me conoce a mí sabe cuál es mi posición al respecto y tú no puedes manipular lo que yo digo yo digo que yo sé cómo salvarlos mira Vietnam se salvó ¿por qué Vietnam se salvó del comunismo? Vietnam viene de una guerra arrasada ¿y por qué Vietnam se salvó? ¿por qué en Vietnam no hay hambre? ¿no hay miseria? ¿por qué el pueblo vietnamita no quiere saber de derogar el sistema socialista? ah, porque en Vietnam no hay una tiranía como la hay en La Habana los vietnamitas son millenarios tienen derechos nadie los mete presos por problemas políticos porque el pueblo de Vietnam nunca el pueblo vietnamita va a luchar contra el partido comunista por la barbarie de la guerra pero el gobierno de Vietnam le garantiza a su pueblo todas las libertades que los castros le han impedido al pueblo cubano disfrutar y ejercer es la diferencia en Vietnam tú tienes una compañía de petróleo y nadie te la quita en Cuba en Cuba es un crimen tener cuatro pesos esa tiranía de Cuba está hoy dándole patada de muerto y de ahogado porque ellos se la buscaron por su abuso y por su sinvergüenzura ellos se buscaron y están sufriendo las consecuencias de lo que ellos han creado ellos pudieron tomar una forma de gobierno mejor para que el pueblo de Cuba se quedara toda la vida con ellos tuvieron toda la oportunidad para construir el paraíso pero prefirieron el crimen el abuso el destierro el asesinato antes de la libertad de la prosperidad y del deseo de trabajar por su pueblo hoy están sufriendo las consecuencias de la espada damocliana que un día le pusieron al pueblo cubano en la cabeza hoy la espada se les revira pero que tú crees que pueda pasar con Canel la gente le echa la culpa al pobre Díaz Canel Canel no es culpable de nada allí caballero cuando Canel llegó al poder ya los castros tenían un río de sangre ya habían derramado un río de sangre y tenían un cementerio con un nombre que se llamaba Castro y Revolución y Azcanel en Cuba es un rehén más y la gente habla de Díaz Canel pero el verdadero culpable es un viejo de 93 años que se llama Raúl Castro y fíjate si son habilidosos que todo el mundo le echa la culpa a Díaz Canel y por qué no se la echan a Raúl Castro que todavía está vivo el verdadero hijo de puta Raúl Castro que va a hacer Díaz Canel nada que va a hacer que va a hacer va a estirar la sábana los pies hasta donde la sábana le dé hasta Raúl a donde Raúl Castro le diga y Raúl Castro le dice son tres pares sábana va a estirar el pie hasta tres varas porque el dueño de la cama y de la cobija es Raúl Castro no en Vietnam no hay hambre ni hay pobreza Vietnam es uno de los países más ricos de Asia lo lograron en 30 años país que vino devastado de la guerra voluntad política de su gobierno en Cuba lo que falta para sacar al país de la crisis es voluntad política la constitución en Cuba es letra muerte es letra muerte es letra muerte las medidas de la agricultura es letra muerte todo decreto toda ordenanza y toda ley que ponen a circular ahí se hace lo que le sale de los huevos a la tiranía ahí no hay respeto no hay legalidad no hay institucionalidad ahí no hay nada eso es una finca gobernada por un mayoral que tiene 93 años y sus abuelos el pueblo cubano el pueblo cubano es un fenómeno de todo tipo hoy pusieron un video en la red que a mí me dio lástima y a mí las lágrimas se me salieron pusieron a Joshua en Palacio a Joshua en Palacio caminando con un maletín y todo el mundo riéndose de él un hombre que que padece de una malformación congénita un muchacho que que es víctima de lo que hemos sido todos los cubanos de la misma mentira solamente un grupito así tuvo la capacidad y la habilidad de entender dónde estaba la verdad y qué cosa era el peligro y era el mal nosotros como pueblo dejamos mucho que desear yo nunca me reiría de Joshua de Joshua de Joshua de Joshua si yo no quiero a un comunista en Cuba entonces yo estoy luchando por gusto que la patria uno no la hace para comunistas ni no comunistas la patria no es solamente para Alex que es anticomunista para Angélica para el Chile para el Tocororo para mí la patria es con todos y para el bien de todos y en esa patria que nosotros queremos construir esa patria que queremos curar que queremos restañar sus heridas y vendar las llagaduras que el comunismo hizo tiene que haber lugar y venda para todo corazón herido y roto esa patria tiene que tener un lugar también para Joshua en Palacio que él es cubano y él debe respetar las leyes en la Cuba Nueva y las leyes tienen que protegerlo a él también porque la patria es dicha de todos y es dolor de todos y es cielo para todos no es un feudo no es una propiedad no es una capellanía donde un hombre da un discurso para vivir de ella es un lugar donde todos los sueños todos los anhelos todas las alegrías todas las tristezas todas las ilusiones todos los esfuerzos tienen un lugar para que se realicen o al menos si no se realizan que se intenten realizar los cubanos tenemos que aprender mucho el odio no puede suplantar la razón la compasión y la ira yo no lucho con odio yo no le tengo odio a nadie mira todos los horrores que dijo de mí el Brian acerca de volar pensando y cuál fue mi respuesta ayer apóyenlo suscríbanse compartan no lo abandonen yo no puedo ser nada más patriota del que piensa como yo eso es la democracia eso es la libertad y no estoy hablando de perdones ahí está la ley si mañana Joshua Palaz cometió algún delito que es digno de ser penado por la ley bueno pues que se enfrente a los tribunales con todas las garantías procesales no juicio sumario como los que hizo Fidel Castro que nombraba jueces fiscales y abogados todos miembros del partido comunista todos de mi equipo y tú solo sin ningún equipo luchando contra mí mi equipo no así no tiene derecho a que lo revise una comisión médica para que determine si él tiene facultades mentales o física para cumplir una prisión cosa que se ha condenado a estar en una cárcel lo que la ley diga es lo que hay que hacer es el imperio de la ley el que debe gobernar y dirigir los destinos de una nación no es la vendetta política no es el revanchismo no es el odio es la justicia la que tiene que prevalecer en una sociedad de lo contrario si no vamos a hacerlo así deja de acanel allí a los comunistas y que más o menos le resuelvan el problema al pueblo de Cuba que vamos a salir mejor porque una nación no se puede levantar sobre la ruina de la venganza del crimen y del odio una nación hay que levantarla sobre las ruinas del amor del perdón y de la justicia y el odio hay que enterrarlo sobre la base del odio que se enterró levantar el edificio del amor de la justicia de la compasión y del perdón esa es mi posición al respecto con este tema hay que ser muy ruin y muy miserable para reírse de ese pobre hombre que tiene una malformación y está enfermo cuando yo dije aquí que si un día la ley determinaba que Raúl Castro cualquier comunista de eso ya no era frente a la ley responsable por su crimen por una demencia por una locura por una enfermedad yo iba a ser el primero que iba a poner mi pecho para protegerlo a él y no lo hago porque quiera salvarle la vida lo hago porque a mí la sociedad no me facultó para tomarme la venganza por mis manos yo no soy juez y no he sido instituido en la sociedad para dictar sentencia sobre la vida de nadie es a los tribunales en la Cuba nueva con las nuevas leyes con todos los derechos y amparos constitucionales y jurídicos los únicos que tienen la facultad de dictaminar quién vivirá y quién no vivirá quién irá preso y quién no irá no eres tú ni soy yo ok no, el trabajo hay que hacerlo desde ahora para enbroquetines ahora hay que hacer el trabajo la hora del combate es la hora de aprender no era necesario haber aprendido antes no podemos educar al pueblo luego que no haya tiranía hay que educarlo hoy para que cuando no haya tiranía no se convierta en esos desmanes no se convierta temprano que tarde ese día llegará aurelio habana hola aurelio gladiador mayra 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 jimérez yo pienso que si los alemanes los alemanes prohibieron el nazismo yo pienso que en una Cuba futura en la constitución el primer artículo debería ser está prohibido por ley el comunismo el fascismo el militarismo el palancismo el pinochetismo el trujillismo el fidelismo el somocismo y cualquier forma de gobierno de derecha o izquierda que coadyuve al deterioro de la libertad y de la democracia en una nación queda prohibido por ley mientras haya mundo y haya Cuba que el partido comunista se pueda organizar y competir por la ley electoral para llegar al poder claro que sí además no te preocupes por eso que cuando el comunismo se caiga porque se caiga no acabe la tiranía el comunismo se cayó ya nadie cree en eso el que mienta la palabra comunista lo van a ahorcar eso no quiere saber allí nadie Mari Jiménez todavía no te has ido mija yo pensaba que ya te ibas a ir ya tú eres masoquista te gusta torturarte con mis palabras Asa un saludo ven acá Asa tú eres camagüeyano porque Asa le decimos en Camagüeya al perro cuando pasa Asa pasa tú eres de Camagüey Aurelio Havana ya te llegó la noticia ¿cuál noticia? de Cacocún Cacocún ¿dónde es? en Orgin ¿no? ah tú eres de Orgin yo soy hombre nacido en la misma tierra Maurius a Maurius Jiménez a Maurius como Maurius de los miserables por eso te pusieron el nombre Maurius como Maurius el de los miserables el novio el novio de Epoloni y después se hizo novio de Cosep es que ese nombre que tú tienes es un nombre neutro puede confundirlo como hombre como mujer en Broque Pines profe le pregunté ¿qué podemos hacer con la piedra cuando aquella termina? con la piedra lo que el pueblo de Cuba decida yo no yo no tengo nada contra la piedra porque al final de la jornada todo el mal y todo el odio que la piedra me hizo a mí yo no lo asimilé porque la piedra se murió y no lo picó ni un mosquito entonces yo no podía quedarme con ese odio ya la piedra sabrá su alma con el señor y el pueblo de Cuba sabrá qué va a hacer con eso yo nunca iré allí a la piedra a tirarle ni excremento ni semen ni escupía ni yo respetaré la memoria de los muertos ahora lo que el pueblo de Cuba haga eso está fuera de mi jurisdicción yo nunca lo haría yo no lo haría nunca porque yo no lucho con odio con todo el respeto el día que haya el día que el gobierno de la república de Cuba diga qué hay que hacer con todo el respeto se moverá la piedra con el respeto del reposo que tienen las almas que en este mundo ya no tienen ni pena ni condena porque ya se murieron y con todo el respeto que lleva un muerto no un jefe de estado no un tirano no 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 un ser humano que murió se trasladarán su resto para donde el gobierno de la república de Cuba decida como se hizo con Franco Franco se sacó del valle de los caídos pero los comunistas no pudieron profanar su tumba se sacó con todo el respeto y se llevó al panteón familiar donde la familia decidió me entiende eso es una nación civilizada ahí están las cenizas de Fidel Castro los comunistas que vengan a Cuba vayan allí ahí están los horrores que el comunismo en Cuba dejó usted quiere seguir aplaudiendo la obra nefasta de un hombre que fue lo peor que pasó en la tierra cubana ahí está y enseñarle a los niños en la escuela que ese señor que está en esa piedra fue causante de toda la barbarie que el pueblo cubano vivió más nada que eso así es como debe ser de la tierra una de que los rusos no van a alquilar nada ni van a salvar nada los rusos no tienen ni paello todo eso es parte del paripés y del teatro de ellos eso no lo salva nadie eso no lo salva nadie toda empresa que vaya a Cuba al final va a terminar arruinada porque entre la corrupción del gobierno y el robo del pueblo van a arruinar lo que llegue a Cuba lo arruina el comunismo y el pueblo cubano ratero y ladrón exacto Mayra Marín que bueno que están sonando las casuelas ahora tengo que hablar un tema Manuel Milanes preguntó que dieran ideas sobre el tema esto es para el señor Manuel Milanes mi hermano yo he sido claro con este tema cuando he hablado con usted un día hablé con usted la hora del combate no es la hora de la acción era necesario haberse preparado antes para el combate o sea mi hermano Milanes usted no lleva a la guerra un ejército antes usted lo convierte en recluta y después que que usted lo convierte en recluta lo entrena para ser soldado usted no lleva a la guerra un ejército de soldados sin antes haber sido recluta en el reclutamiento en esos 45 días que le da todo ejército a su recluta se preparan y se hacen los que serán los soldados o sea nosotros no ganamos nada con este ayudo social en Cuba sin organización hay que prepararse desde antes para ese estallido social ¿para qué? para que cuando caigan las bombas señor Milanes tengamos los repugios hechos para refugiar o sea uno primero uno primero antes de casarse con una mujer y embarazarla se busca un empleo se busca un lugar donde meterla y busca con qué alimentarla y darle de comer a ella que no se casa uno embarazo a una mujer y luego sale a buscarse la buena de Dios a buscar un empleo y a buscar donde meterla no no es así ideas sencillas la primera idea llamar al doctor Orlando Gutiérrez Boroná que lleva 64 años hablando del mismo para un nacional el hombre que dirige la asamblea para la resistencia civil y decirle que necesitamos que escriba de una vez y por todo el manual de la lucha civil y de la resistencia de un pueblo en la calle o sea lo primero que necesitamos es saber qué va a hacer al pueblo cuando se va a rebelar paso uno paso dos paso tres paso cuatro la tiranía hace esto ustedes hacen esto eso es lo primero que hay que hacer lo segundo que hay que hacer es tener un medio esto es para usted hermano Manuel Milane que me preguntó y está preguntando tener un medio de comunicación alternativa donde se puedan transmitir las órdenes las ideas las sugerencias a todos los mandos en todas las provincias donde cada persona será su propio jefe y será su propio mando dado que el líder no puede estar allá porque lo van a matar de facto hay que tener con qué comunicarse una emisora de radio donde la gente sepa por qué frecuencia en qué banda se va a transmitir para que se reciban las órdenes y la gente sepa qué va a hacer porque usted sabe ya que en Cuba la madre hay una sola empresa de telecomunicaciones de Texas y es del gobierno y cuando la quitan se acabó porque el gobierno no tiene el monopolio de la información como ustedes creen el gobierno lo que tiene es el monopolio del acceso a la comunicación es distinto la información no porque ya por cualquier vía llega la información ya ellos no tienen el acceso antes sí cuando tenían dos canales de televisión y tenían todos los medios de información y todos los periódicos y toda la publicación del país donde no permitían que llegara a Cuba ninguna información extranjera donde no había internet también las emisoras de radio estaban bloqueadas antes sí tenían el monopolio de la información hoy no hoy lo que ellos tienen es el monopolio de la comunicación o sea cómo la gente se comunica eso que se llama Etexa que es de ahí para eso mismo no permiten otra para que cuando se dé una revuelta controlar el acceso de la gente a la comunicación para que la gente no se comunique o sea hay que tener un medio de información de comunicación una emisora de radio que llega hasta los lugares más recónditos tres hay que ir al congreso de los Estados Unidos los cubanos americanos allí y hacer valer firmar una ley que diga que si el pueblo de Cuba se va a la calle por 72 horas el gobierno americano debe prestarle su apoyo incondicional llamar a la OEA con una reunión de emergencia y pedir la intervención humanitaria y que se aplique en Cuba la carta democrática de intervención de la OEA y que no siga siendo letra muerta y que la OEA por fin se ponga del lado del pueblo de Cuba que es la razón de existir de la OEA y no que sigan siendo cómplices de la tiranía como han hecho hasta el día de hoy esa es la tercera cosa la cuarta cosa mientras el parón nacional se da y viene el próximo remolino de rebelión usted convoque al señor Alexander Otavola llame a todos los influencers llame a los líderes del exilio y convóquense para una reunión de carácter emergente para crear un equipo de trabajo que lidere la rebelión que se va a dar y llamen al exilio y al pueblo de Cuba desgregado por la tierra para que empiecen a donar dinero con carácter emergencia para tener una cuantiosa y multimillonaria suma de dinero para que cuando se dé el problema y haya que partir para Cuba cosa que la OE intervenga tener con que socorrer al pueblo de Cuba en 72 horas tener ropa zapatos comida agua medicina productos de primera necesidad y equipos de comunicación y de distribución para por provincias y por municipios y por pueblo tener la ayuda preparada para que cuando llegue el desastre no nos tome con sorpresa como nos tomó en julio esas son las ideas fuera de eso no haga más nada hágame caso a mí que yo sé lo que le estoy diciendo fuera de eso no hace falta mandar a hacer tirapiedras ni no hace falta nada cuando el pueblo entero esté en las calles tres días no valen tanques no valen cañones ya las fuerzas no podrán reprimir porque no hay con qué reprimir si reprimen en Centravana no tienen para reprimir en Bollero si reprimen en Bollero no tienen para reprimir en Santo Suárez si reprimen en Santo Suárez no hay para reprimir en la guimera en la guinera porque ellos no tienen fuerza porque no hay cama para tanta gente o sea no vale la pena estar hablando de poner barricadas no 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 un pueblo entero sentado en el balcón en la puerta de su casa sentado el país entero parado 72 horas no hay tiranía que aguante se tienen que ir del poder se tienen que ir del poder el ejército no puede ir a matar a tres porque no se tendría que matar a 11 millones pero tiene que ser toda la nación eso de que marcan no hace falta hacer nada de eso eso se cae todo el pueblo en las calles sin volver a la casa o el exilio organizado con un plan de trabajo desde un territorio que nos pertenezca donde el FBI no nos impida actuar con recursos armando un Taiwán pequeño se acaba igual yo sé cómo acabar con el comunismo yo sé lo que hay que hacer y también sé cómo salvar el comunismo yo lo sé todo porque yo he vivido toda mi vida para esto yo no estoy en las redes buscando likes ni buscando reales no me hace falta para vivir yo no vivo de eso ok eso es lo que hay que hacer señor Manuel Milare le mando un abrazo lo quiero mucho y siga para adelante que usted de los huevos un abrazo desde Chile lo propio para ti Montecristo lo visto su serbrito alabado estas otras claras más y por qué no lo ha logrado si sabes tanto porque yo solo no lo puedo hacer porque un solo pez no hace cardumen porque un solo golondrino no compone verano porque un solo bejuzco no hace enredadero y porque un solo palo no hace moto un solo león no es una manada ok un pollo no hace patio un huevo no es ni dada ya tiene la respuesta Michelle Bravo Capucha le queremos Michelleito Castaño gracias por llegar un saludo para Sandy si está por ahí y para y para tu hermano 200 personas conectadas alabado otra claría más asa y corriente como ella Capucha y cuando llueve se va la luz y cuando llueve se va la luz y cuando sopla el viento tengo frío y a veces pensando en ti no pienso ya en ti amor mío después te voy a hacer un poema vieron que lindo me quedó mi cuadro Michelleito viste que lindo mi cuadro Michelleito si tú ves los cuadros que tiré hoy bello el poema de ayer aquí lo tengo Sandy tengo otro poema vamos a meter entre cólico y una lechuga este poema se lo escribí a una mujer que amé mucho en la vida yo amé mucho yo he sido un hombre pasionario yo he llorado por mujeres he hecho papelazos por mujeres tú sabes lo más lindo que hay en la vida es llorar y hacer un papelazo por una mujer es terrible enamorarse por eso ya no me enamoro más ya yo con mi mano lo tengo no necesito más nadie este poema lo escribí hace muchos años se llama El Cardo en un cementerio un día un viajero contemplaba una tumba derrumbada con mucha melancolía en ella la lápida se veía por el tiempo muy borrada y la inscripción que guardaba sobre la piedra esculpida revelaba que una herida en su interior aún sangraba perdóneme usted guardián dijo el viajero al señor ¿por qué no lleva una flor en la tumba el sacristán? ¿por qué marchitas están las hierbas que van creciendo? ¿por qué a su lado muriendo se seca este nenúfar? ¿y por qué sobre este altar una vela no está ardiendo? miró el guardián al viajero y después sin tutubear le dijo sin vacilar quitándose su sombrero con historia de dinero por una bella mujer donde tuvo que perder hasta la vida señor un humilde labrador que nunca debió nacer cuénteme cómo pasó ¿para qué no le interesa? dijo con gran gentileza y después él se marchó el otro desesperado corrió y al decirlo suplicante le rogó como un galante que encuentra una señorita ay por su madre bendita cuéntemelo cuanto antes está bien le contaré solo le pido una cosa prométame que una rosa usted le pondrá después se lo prometo lo haré nada más usted concluya además el viento arrulla además el viento aúlla anunciando una tormenta ¿por qué no se apura y cuenta antes que vuelen las rullas? hace como 20 enero antes de ser sacristán en este pobre galán un humilde jardinero con gran trabajo y esmero cultivaba su jardín como guardó el querubín en el edén del dios bendito hasta que llegó un maldito y le mató su jazmín pero como lo arrancó no señor hizo tal cosa compró con piedras preciosas el jardín el jazmín que tanto amó no lo entiendo no 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 las flores él no vendía sí menos una que había y que jamás quiso vender porque porque era su mujer quien aquella flor que crecía con lágrimas en los ojos miró el guardián al viajero quien también se quitó el sombrero y casi cayó de hinojos lleno está el mundo de abrojos y como siempre señor el cardo aunque lleve flor y parezca de verdad un cardo siempre será asesino y sin amor quien era el cardo señor seguramente el villano no que robó y luego mató la flor y al floricultor se ha equivocado señor como hubo de temer suelen todos así hacer a esta historia y escuchar sin siquiera imaginar que el cardo era la mujer aplauso para capucho que es un genio componiendo poesía es verdad que ese capucho ya está escapado sufra claria sufra fulanito de tal sufra hebrito sufra los comunistas los comunistas no pueden crear nada el cardo se llama wow Mayra Marín el cardo tengo más de mil con rima con poesía no con rima el gato volador magnífico el chile wow gracias aplauso para la capucha muchas gracias por ese amor y esa presión saludos maestro saludo Emilio genial gracias Yanet profe usted es el mejor cada día le admiramos más gracias Andy por ese cariño clase general bravo maestro capucha está sacando las uñas occidente libre cardos y ortiga no cardos y ortiga no se llama el cardo den like gracias de la lista fidel fidel detestaba la música y la poesía no hay la pintura michelito viste el cuadro que pinté viste los cuadros que pinté michelito tú no sabes nada lo que te has perdido montecristo gracias montecristo hay que ponerse Emilio borre te quedaste vacío con ese poema es todo lo que yo tengo mi hijo el tren de la vida es la vida te lo voy a decir a pedazo porque está muy grande es la vida como un viaje en un fabuloso tren nace el hombre en un andén desnudo y sin equipaje allí se compra pasaje para una corta carrera la línea es la vida entera es el camino tortuoso los que son más venturosos llegarán a su destino los demás en el camino quedarán a la mitad estos no verán jamás sus sueños sus ilusiones todo quedó en los vagones del tren que fueron viajeros unos nuevos pasajeros su lugar ocuparán y así se repetirán las mismas escenas crueles los años serán los rieles armados con el sudor huellas de alegría y dolor a su paso va dejando mientras sigue sigue avanzando el reloj sigue contando y aumenta en velocidad un pitazo y un tic tac que hacen ver la realidad que este viaje pasará al relámpago jugazo el millaje en el reloj cada día lo aumentó un monje que nunca da a la muerte chance a ningún ocupante llega en él la voz cantante gritando la eternidad en una parada papá papá mamá pronto se estarán bajando los que se quedan llorando de ellos se despedirán las manos se estrecharán se cruzarán sus miradas han llegado a su parada su tiempo agotado está la máquina pita y se va alejando velozmente mientras olvida la gente todos excepto mamá allí nadie comprará un pasaje de regreso no valen hacer revueltas ni pelear al conductor el rico el pobre el señor el mendigo el limonero su pasaje se agotó óigame que no me oyó en su cara yo respeto no me falte usted el respeto yo soy rey el presidente y ese que está más allá el vestido de blanquito el del gorrito rojito es el papa y esta gente le dice su santidad no me joda jajaja intenta tomarme el pelo dice la muerte o lo dice de verdad más serán para esta gente papa rey o presidente más para mí mi caballero es un pasajero más sigue sigue el tren sigue ya se acerca a tu parada y en una tarde soleada o en una mañana fría que más da para ti se detendrá ya se vislumbra el andén en nuestro destino final un eco de funeral entre cruces y ataúd eterna noche sin luz donde ni se ven las manos imperio de los gusanos y reino de mortandad piensa usted y dice ah como mismo diría yo si volviese yo a nacer esto haré y esto no haría jamás como aquel error otra vez cometería ni me caso con Leonor ni me empato con María hubiese perdonado a Claudia que es así que me quería estudiaría para doctor o pondría una factoría o tal vez estoy aquello pura charlatanería que no uso cuando pudo que cosas harán aquel día cuando le llegue su fin cuando todo se acabó y se bajará del tren como mismo se montó como mismo lo hizo ella como mismo lo hizo él como mismo lo hará ella como mismo lo hará aquel como mismo lo haré ella como mismo lo haré yo ya se vislumbra el andén es nuestro destino final y en una tarde soleada soleada o en una mañana fría que más da para ti Montecristo ese tren se detendrá aplauso para la capucha que es un genio los comunistas no saben nada de eso los comunistas no saben nada de eso mi hijo los comunistas no saben nada los comunistas no saben aguantar tarro chibatear por una recabe meterte 30 años quitarte lo tuyo arruinar el país robarse todos los reales matar a los infelices ahogarlos en el mar expulsarlos por la celda del arién y andar con unas higüeras por el mundo pidiendo peces eso es lo que saben los comunistas ese se llama el tren de la vida hay un tren de la vida parecido pero no es ese ese es mío muy lindo tengo más de mil marías más de mil poemas qué día es hoy lunes lunes sí creo que a las 9 de la noche tiene directa qué hora es deja ver yo ni he comido ahora tengo que ponerme a cocinar yo porque Manolo no está aquí voy a ver a su mamá 7 20 minutos ya ya las 9 y pico para Miami me voy que ya ahorita a qué hora transmite Orlandito deja ver si mandó un mensaje él no me dijo nada que iba a transmitir hoy deja ver él no me dijo nada bueno de todas maneras que me mande él que me mande el enlace para entrar haga un libro de poemas si tuviera tiempo Heriberto Pérez González permítame hacerle una pequeña acotación con espíritu y humildad se lo digo no se lo digo para herirlo mi misión como maestro es enseñar hasta se escribe con H y hasta sin H es el hasta de la bandera por favor señor Power Vientos Company no no va a transmitir Capuchas si tú te hubieses quedado déjame ver este mensaje Jorge Rodríguez Capuchas si tú te hubieses quedado en Cuba y a Cuba fuera libre maestro sus libros y su pintura serán famosos cuando Cuba sea libre ponga el cuadro no ha visto el cuadro de G-Max no lo ha visto míralo aquí a ver este fue el que pinté ahorita el último este fue el último que pinté ahorita mira Michelito mira Sandy mira G-Max lo ven lo ven ahí muy bien aplauso para el profe que es un pintor excepcional y nunca en la vida he cogido ni un pincel mira la mano mira el otro mira el otro que tengo aquí este se llama Triglótida como el poema mira este otro que lo corrige queola las o o que lo ven que lo ven que lo ven no, es que yo no soy pintor yo me pongo a hacer garabato y lo que salga ahí si, la asociación cubano-americana si existe, pero se dividió en dos facciones se hizo la resistencia para la asamblea civil un grupo se fue para allá y otro pedazo se quedó con Pepe Hernández pero ya no tienen poder ninguna de las dos porque está más loco que Jorge se muriera para coger, sí, el pastel de lo real tráiganme un cuadro, maestro tengo 300 gente atrás de los cuadros de la lisa gracias por tu contribución se te quiere aunque no lo crea, buena noche gracias por tu super chat pórtate bien que te agradecemos el super chat pero más te agradecemos tu espíritu de patriota que es lo que necesitamos los cubanos necesitamos dinero en libertad después que tengamos libertad en esa cuba libre podemos realizar todo nuestro sueño y todo nuestro anhelo pero eso te agradece que Dios te bendiga y que te dé mucho para que nunca falte el pan en tu mesa que tengas una larga vida prosperidad, amor y salud para ti y para tu gente gracias Sandy, aquí tengo el poema de ayer se llama Triglotti de igual que aquel cuadro que pinta hoy no habrá directa ni indirecta estoy cansado de tomar café no habrá directa creo ni café con leña si bebo alguna cosa será un té me vuelco a la pintura al trazo abstracto al arte denigrado al arte que no es arte la luz que no es de vela ni candil no veo nada ya estoy viejo qué cara está la renta ya no hay quien vive en Jallalía qué cara está la renta ya no hay quien vive en Jallalía me voy a recuidar en ti Manolo y gracias por hacerme tan feliz la gente espera mis palabras mezcla de guajiro troncoyuca bohemio para otros charlatán palucha y soñador violín que se cayó cuando sus cuerdas callaron no sé por qué pero cayó sencillo si ser sencillo es virtud eso prefiero las aguas que corrieron las las aguas que corrieron no las aguas que corrieron lo hicieron para no volver dos veces las dos veces no vuelven a correr las mismas aguas ni besa siempre igual una mujer espero que llegue no no espuma que llegó a la playa la tenue ola que pasó y pasó la triste huella que tus pies dejaron aquella huella que el dolor borró quien tiene el techo de vidrio no tira piedra y pecador no denigra de pecador un día mi sueño puede tener que triste canto hoy el ruiseñor esto es falsía blanca Sandy que triste canto hoy el ruiseñor lo repito no hay quien viva en Jañalía y este cuento se acabó cae la lluvia suena el reloj ya se hace tarde y en una noche triste como esta nuestro amor se terminó después te lo digo con calma te lo digo con calma no veo casi ya estoy viejo tengo casi 80 años ahí está se llama triglótida el poeta tiene la 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 posibilidad de ponerle a la obra el título que le da la gana y hacer la palabra como él quiere por eso la poesía blanca te permite lo que yo me he estudiado es literatura te permite usar una rima sonante disonante consonante te permite alterar el tiempo del verbo de la métrica en la sinalefa te permite empezar con con rima después pasar a profa y así ese es mi estilo yo siempre he tenido una mezcla un revoltijo que cara está la renta en hayalía allí ya no se puede vivir gracias hermano gracias claro que sí Mayra Marín donde es el incenso el escritor tiene la potestad de hacer con su obra lo que quiere no yo no sé nada de eso Aurelio Acanda Raúl Acanda yo no he visto las redes sociales hace tres días el monstruo te acuerdas Ale de la película el monstruo la laguna negra te acuerdas que la muchacha iba nadando en el barco Iván Noel Jiménez eres un genio gracias por ese aprecio Ivancito no es que sea un genio es que el hombre Dios le da al hombre el talento heredado entonces ahora viene el adquirido es la inclinación innata y tú la cultivas yo me he pasado la vida en esto gracias Mary Mary Ponte Cristo y realmente tu incendio en Matanza si hay un incendio en Matanza son los mismos comunistas que le dan cándido